Desde la Secretaría Departamental de Deportes están trabajando en diferentes distritos donde se busca fortalecer el proyecto que fomenta la gobernación desde la Secretaría de Deportes con la Colonia de Vacaciones. Desde la Secretaría de Deportes estamos tratando de impulsar mucho lo que es la actividad física. Tenemos un problema que es el 75% de sedentarismo y bueno, queremos luchar contra eso. Es por ello que estamos promoviendo las colonias de vacaciones en siete distritos del departamento. Entonces estuvimos el día viernes, estuvimos por Capital Mesa haciendo lanzamiento de la colonia de vacaciones allí y también organizando la futura federación de básquetbol de Capital Mesa como para que ellos puedan incluirse dentro de lo que es la Liga Itapuense. También estuvimos por la playa, por Capital Mesa Puerto, ejecutando lo que es el programa Itapuense Inspira Verano. Es un programa que cada fin de semana estamos visitando los municipios, en total son 12 que van a ejecutarse hasta el 28 de febrero. Estuvimos ahí haciendo un poco de actividades físicas como zumba, vole, fútbol, estuvimos haciendo circuito funcional, preguntas sobre la sensibilización, sobre la trata de personas también, acompañando todo este programa que es muy importante, un mal que afecta a nuestro departamento y por qué no a nuestro país. La temática de la abornación del gobierno del doctor Esmalco, de descentralizar un poco todo lo que es encarnación y bueno, llevarlo al interior que ellos también tengan su oportunidad y puedan desarrollar sus talentos y sus capacidades. Es un inicio para arrancar todo lo que es el plan 2020, que está programado ahora específicamente con los deportes no tradicionales, porque sabemos ya que el fútbol rueda solo, eso no implica que no se va a apoyar al fútbol de campo, pero sabemos que el fútbol de campo ya tiene toda una rueda que gira sola, entonces necesitamos un poco darle fuerza e impulso a los demás deportes, tales como el básquet, el fútbol de salón, el fútbol de FIFA, el volei, el rugby, ajedrez, estamos llevando ajedrez también en los distritos que vamos, todo lo que es el movimiento para los chicos. Este tiene por objetivo fortalecer la práctica de diferentes tipos de actividades deportivas, además en las visitas a los municipios señalan que están trabajando también en importantes trabajos de concienciación sobre temas como trata de personas, alimentación saludable, insistiendo principalmente en el alto índice de obesidad que se registra en el país.